Bienvenidos al resumen semanal de noticias de ILTV en español. Mi nombre es Rorix Nates y antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver este programa completo desde la aplicación de ILTV Plus que la pueden descargar desde nuestra página web ILTV.tv. Recuerden que ya no tenemos contenido completo en las redes sociales. Ahora sí, estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. La variante de COVID Omicron ya se diagnosticó en Israel, lo que enciende la alerta y provoca que las fronteras se vuelvan a cerrar a turistas. Mientras tanto, la festividad de Hanukkah entra en su quinta noche y las autoridades piden a los observantes que cuiden el aceite. Y finalmente, las Miss Universo 2021 ya están en Israel y te mostramos su recorrido por Jerusalén. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, la nueva variante de COVID Omicron ya está en Israel. Se ha confirmado que alrededor de 17 israelíes están infectados por la nueva mutación, incluidos dos médicos completamente vacunados en el centro médico de Sheva, cerca de Tel Aviv. Aún así, los expertos y las autoridades gubernamentales vuelven a insistir en que no hay nada de qué preocuparse, aunque aumentan las restricciones y por el momento las fronteras vuelven a cerrarse para turistas. Una vez más, las campanas de alarma suenan en todo el mundo. Hay una nueva información que sugiere que la variante del coronavirus Omicron se propaga más rápidamente y antes de lo esperado anteriormente, poniéndolo a un ritmo constante para superar la variante Delta actualmente dominante y desestabilizar los sistemas de salud globales. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud alega que detener los vuelos y cerrar las fronteras es ineficaz, sino directamente perjudicial, ya que las consecuencias económicas punitivas de los cierres y las prohibiciones de viaje pueden amenazar los mecanismos de respuesta global en el futuro. Mientras tanto, aunque no confirmados, los primeros datos también sugieren algunas tendencias prometedoras. Como que el virus es más infeccioso, pero menos letal. Y como las vacunas siguen siendo muy eficaces para proteger contra la nueva cepa. Cualquiera sea el caso, no hay razón para entrar en pánico todavía, especialmente en Israel, donde los funcionarios dicen que estamos listos. Luego, finalmente, como un medio para los fines del COVID del gobierno, la oficina del primer ministro lanza ahora una nueva cuenta de Twitter que servirá para comunicar información, conocimientos y lecciones de los esfuerzos de Israel contra el virus al mundo. El primer ministro Naftali Bennett explicó que el llamado Centro de Información sobre la Pandemia Israelí o IPIC, Pandemic Info y EL, proporciona contenido breve que toca las principales áreas de interés planteadas por los líderes mundiales, incluida la salud, la educación, la economía, la información y la logística. Y en noticias relacionadas, las vacunas obligatorias son una de las medidas más controvertidas que puede tomar un gobierno contra el coronavirus. La idea surgió más recientemente en Israel con el zar del coronavirus, Salman Sarca, diciendo que la opción de exigir una vacuna en el Estado de Israel es similar a varios países del mundo, ya sea en el contexto de la legislación u otros medios. Debe ser examinada y coinciderada. Y esto a raíz del último aumento de las infecciones, la propagación de la nueva variante Omicron y el estancamiento de las tasas de vacunación. Sarca agregó que unos 680.000 israelíes aún tienen que recibir su primera dosis de la vacuna. Y el primer ministro, Naftali Bennett, describió de manera similar las dificultades a las que se ha enfrentado la campaña de vacunación durante las reuniones en línea con los líderes europeos. La idea es enormemente impopular. Sin embargo, el ministro de Vivienda, Sehe Belkin, dice que es posible fomentar la vacunación o dar incentivos negativos a los no vacunados, pero no obligarlo por ley. Y agregó que solo los estados dictatoriales actúan así. A partir de ahora, mientras que varios estados europeos se dispusieron a hacer lo mismo, solo la ciudad del Vaticano ha exigido la vacunación completa. Y con el COVID sobre nuestras cabezas, la festividad de Hanukkah entra hoy en su quinta noche y los funcionarios israelíes le piden a los ciudadanos que intenten concentrarse en la luz que celebra la festividad. Pero más allá del coronavirus, Hanukkah en Israel está siendo amenazada por un problema muy coincidente, la escasez de petróleo, o más específicamente, la escasez de aceite puro. Hanukkah también es conocida como la fiesta de las luces, que conmemora como una porción diaria de aceite se quemó durante ocho días en el antiguo templo de Jerusalén en medio de la rebelión macabea, por lo que en lugar de velas de cera, muchos judíos religiosos optan por quemar aceite de oliva puro en sus Hanukkiot. El problema es que el aceite de oliva se está volviendo cada vez más caro debido a los impuestos, aranceles y demanda de importación. Y lo que es peor, algunos productores se benefician de los productos diluidos, lo cual es inaceptable para los más observadores. De hecho, entre las inspecciones israelíes sobre docenas de marcas antes de las vacaciones y a pesar de multas y castigos previos, las autoridades encontraron que muchos aceites aún calificados como puros contienen hasta un 50% de canola o soja. Por lo tanto, si realmente está buscando obtener lo que paga, asegúrese de hacer una investigación exhaustiva o simplemente limítase a las velas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!